¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias En este miércoles 12 de octubre, Día de la Raza del año 2022 Hoy como todos los días tenemos información importante que comentar con usted Y es que hoy mismo en una rueda de prensa en el partido Encuentro Solidario La alcaldesa de Penjamillo negó que sea ella la autora intelectual de las amenazas E inclusive mandar golpear, se dice, a regidoras y síndica de ese ayuntamiento Incluso de su mismo partido político Pero hoy se le ha sumado un ingrediente más que tiene que ver en lo político, electoral Y con la violencia, la inseguridad que priva en ese municipio La alcaldesa Xochitl del Río Carranza señaló que ella sí está amenazada Y esto sucedió dos semanas antes, tres semanas antes de que tomara posesión Le enviaron un recado, el crimen organizado, un recado macabro Esto es lo que dijo ella, tenemos lista la declaración, parece ser que sí Esto fue lo que dijo la alcaldesa hoy en esa rueda de prensa Mi persona yo creo que siempre va a estar latente A mí me hicieron llegar una extremidad del cuerpo humano, un brazo Donde estaba mi nombre plasmado Donde se me decía Que si aceptábamos el cargo de la presidencia Así no se iban a entregar a nuestros familiares El hecho de que las regidoras no se hayan presentado a Cabildo Como bien lo comenta nuestro dirigente Pues no fue un foco rojo Porque incluso la síndico tiene cuatro semanas que no se presentaba a laborar Sus mismos trabajadores me expresaban a mí que la gente la iba a buscar Hay mucha gente ahí esperándola Yo creí que por alguna otra situación se había ausentado Cuando recibo la noticia por medio de los medios es cuando me entero de toda esta situación Que lamento mucho Que les vuelvo a repetir Yo al igual que ellas vivo con miedo todos los días El que yo tenga protección 24-7 no me garantiza a mí el hecho de salir Y regresar con mi familia Bueno pues ahí tiene usted las declaraciones de la alcaldesa Eso sucedió hoy mismo en el partido Encuentro Solidario Vamos a otros temas El coordinador de Movimiento Naranja en Michoacán Antonio Carreño Sosa Señaló hoy que en el partido Naranja se está construyendo Pues una nueva forma de hacer política Tratando de dejar atrás las viejas prácticas Pero ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué lo dice? Porque en una reunión nacional en Guadalajara-Jalisco Se dejó ver al excandidato del PRI, PAN y PRD al gobierno del estado de Michoacán Carlos Herrera Tello Él señala que Movimiento Ciudadano está abierto a todos Pero todos aquellos que desean ingresar a Movimiento Naranja Deberán mostrar el trabajo, el amor a la camiseta naranja Y sobre todo ser incorruptibles Esto es lo que señala Toño Carreño Sosa el día de hoy No es un tema de nombres, es un tema en general No estamos cerrados a sumar Siempre y cuando se tiene que respetar el trabajo que existe en Movimiento Ciudadano No solo hacia la dirigencia Sino a cada uno de nuestros comités y a cada uno de nuestros referentes Y se tiene que demostrar que realmente tienen un corazón naranja Vamos a otros temas totalmente distintos Ya hay una nueva fecha para que se concluya El distribuidor vial de la salida a Salamanca Ese distribuidor vial que ha sido eterno Y el dolor de cabeza de muchos morelianos Y la fecha es hasta junio del año 2023 El mes de junio de 2023 es el límite para la conclusión del distribuidor vial de salida a Salamanca Según lo autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la Ejecución de los Recursos Así lo informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, José Zabala Nolasco Quien refirió que la obra avanza con maquinaria propia de la dependencia Así como equipo rentado, con lo que se adecua a la obra para ser entregada a la empresa encargada de concluirla Recordó que se concluyó el contrato con la empresa que ganó la licitación de la obra A quienes se les entregará en próximos días el último documento con el balance actualizado de la misma Con lo que podrían estar obligados a reintegrar a las arcas estatales los montos excedentes que les fueron pagados Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya Señaló que se está avanzando en la obra sin fecha concreta para ser entregada Ahora tenemos comunicación con la Secretaría de Hacienda y le estamos reportando los avances Eso nos va a ayudar muchísimo Cabe resaltar que el distribuidor vial estaba previsto para su conclusión en el mes de abril del presente año Tras una segunda ampliación en el periodo de ejecución, según lo informó el gobernador a principios de 2022 En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa Y bueno, del distribuidor vial de la salida a Salamanca, el eterno distribuidor vial de la salida a Salamanca Nos vamos ahora al distribuidor vial de la salida a Mil Cumbres Este estará listo, dicen los que saben, y al 100% en noviembre Yo la verdad no lo creo, pero habrá que tener fe y esperanza Con un avance del 85% en su construcción, este miércoles se abrió otro tramo del distribuidor vial de Mil Cumbres En el acto protocolario, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dio el paso al tránsito vehicular en los dos carriles del tramo que corresponde a la avenida Acueducto en el llamado Puente Elevado José Zabalanolas, cotitular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Informó que la obra estará concluida en las próximas ocho semanas es decir, en el mes de noviembre, sin dar una fecha exacta Refirió que en los próximos días se entregará un tramo más correspondiente a la vuelta a la derecha, saliendo de Tres Marías rumbo a la central de Abastos Lo que dijo, dará desahogo al tráfico que se aglutina en la zona Creemos que cada semana vamos a estar entregando una gasa de circulación Lo último, por supuesto, va a ser el periférico que lleva en cuanto a concreto un avance ya considerable y lo único que nos falta es poder colocar esas dos pilas que mencionaba inicialmente para poder ya echar a andar completamente el viernes Al momento señaló que aún faltan por colocarse dos pilas, cabezales dobles y traves para concluir la parte superior del distribuidor En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa Ahora sí, vamos a otros temas totalmente distintos y es que el alcalde de Uruapan, el presidente municipal Nacho Campos Equigua está promoviendo el 15º Festival de Velas que se realiza ahí en Uruapan lo está promoviendo en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión Bueno, agradecerle al senador Casimiro Méndez que nos permitió estar en el Senado para difundir el 15º Festival de Velas de igual manera al doctor Lionel Godoy que nos permitió estar aquí en la Cámara de Diputados y que también aproveché este momento para saludar a varios excompañeros que ellos lograron reelegirse y claro que se cumplió el objetivo los esperamos a partir del 28 de octubre en Uruapan en el 15º Festival de Velas También el día de hoy en Uruapan están conmemorando lo que ellos han denominado el Día de la Resistencia Indígena le recuerdo que hoy es 12 de octubre, Día de la Raza cuando Cristóbal Colón, dicen los que saben, se tropezó con América y es que hay que recordar que el navegante genovés pues no buscaba un nuevo mundo tal y como se lo encontró sino que estaba buscando una ruta nueva a las Indias y en Uruapan, Michoacán, este día se le ha denominado como el Día de la Resistencia Indígena ¿Qué tiene de especial este día para quienes organizan este evento? Pues que hay que rescatar, difundir y promover la cultura purépecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!